Algunos tienen claro sus gustos. Siempre el tinto. Y todos, todos coinciden. He aprendido muchísimo de los diferentes tipos de vinos que hay. También cómo catarlos, cómo apreciar la vista, el olfato, cómo aprender a distinguir entre ellos. Yo lo hice una vez en Francia, en la región del Guar Valley, pero nada que ver. Esto fue una experiencia totalmente diferente que de verdad la he disfrutado y creo que he aprendido mucho más. Es porque nos han explicado cómo usar todo el olor y la vista, que eso es algo que a mí nunca me han dicho. Entonces de verdad que siento que he aprendido muchísimo sobre el vino. Un grupo heterogéneo como Mario Pinto es su formación. Estudiantes de diferentes universidades norteamericanas visitan La Mancha para conocer un poco mejor a sus vinos. Lo hacen de la mejor manera, catando en primera persona. Sí, sí, muy diferente. Sí, para respirar antes y ver el color. Y sí, hay muchas cosas para hacer durante la prueba y durante tomar. Sí. Catas didácticas de iniciación con una finalidad cultural y docente. Todo un complemento recíproco a los esfuerzos de promoción exterior para penetrar en el mercado estadounidense. Pues yo creo que hay una reciprocidad importante en que gente joven conozca La Mancha, conozca nuestros vinos para que sean complementos de esa promoción que nosotros estamos haciendo en estos últimos tiempos. Visitan un poco distintos puntos de la geografía nacional. Tenemos un programa de inmersión cultural. Nos interesa que conozcan toda la cultura española y que como parte de este conocimiento pues hagan visitas a diversas regiones. Visitas y catas que siembran interés e inquietud en potenciales consumidores del futuro. Muchos, seguro, no olvidarán esta visita a La Mancha. ¡Gracias!